Dígalo, y esta noche, noche de Scuipper, se viene Nacional, roban la pelota para su infracción de conseguir el árbitro, porque allí gana el hombre de Peñarol, tiraron para el tringado y lo mandan a correr a Canovio, va Canovio, engancha Canovio, Canovio, Canovio y Canagón, ¡es gol de Canovio! ¡Gol! 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 De Peñarol, Canovio, él la empezó, él la terminó, le devolvió una pared genial, el Canagón, se llenó el empeine de gol en el parque central, en 46, gana Peñarol, Canovio 1 a 0, más que justo en el parque. Merecido gol de Peñarol, se lo merecía por lo que hizo durante el primer tiempo del equipo grinegro, gran corrida de Canovio, desde la mitad de la cancha arranca, se la pasa de Canario Martínez, este que se la devuelve un lujito el Canario para que Canovio remate a la salida de Roget y ponga el 1 a 0 con que se va a ir ganando el equipo grinegro. Se terminaba el primer tiempo, y para terminar el primer tiempo, el que hizo mejor las cosas en estos primeros 46 minutos, se tenía que ir arriba, y encima con una jugada preciosa. Gran unipersonal de Canovio en el arranque, compartió la pelota, se la devolvieron, bárbaro. Y él la mandó a guardar, gana Peñarol, es justo, está bien. Y en el banco del suplente Escarbonero hubo un grito de desahogo, y el grito de desahogo fue del entrenador de Peñarol. ¡Va! Allí va para Rodríguez, 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 ¡Gol! 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 ¡Ero para los Valentines! ¡Enganchó para un lado, enganchó para el otro! Lo sacó a pasear, una definición espectacular. ¿Te acordás, Cardoner, me dijiste, te jugaba arriba, Valentín Rodríguez? De puño y letra, Peñarol 2, Nacional 0. El gol soñado de este chiquirín, Valentín Rodríguez, la verdad que le va a quedar para toda la vida, un gol clásico, un golazo, la verdad, por la jugada, se metió entre la defensa, entre Corujo, que es desfachatado este chiquirín, un golazo, pone el 2 a 0, y casi, casi que liquida la serie del equipo Briné. ¿Vos te das cuenta que Peñarol hace el primero en el final del primer tiempo y el segundo en el final del partido? ¿Vos te das cuenta que Nacional se duerme definitivamente en el final del primer tiempo y sufre un gol que no podés sufrir jamás porque alguien debió haberlo cortado antes al futbolista de Peñarol? Ahora sí, este resultado es mucho más cercano y realista con lo visto en la cancha. Hubo un solo equipo y fue Peñarol, victoria justa, clara, merecida, y yo no me animo a decir que está liquidado, pero Peñarol saca una luz pensando en la próxima fase. Cierto, habrá que ver, tendrá que salir, y lo hablábamos hoy, ¿te acordás en la previa, Martín? Que decíamos, ¿cómo se encara el segundo partido? ¿Peñarol sale a darle el golpe de gracia buscando ese gol que sí, que lo termine de matar a Nacional, o lo espera? ¿Qué haces vos, Gonzalo, siendo Peñarol el próximo partido? ¿Salís a buscar ese tercer gol global, o lo esperás y que se venga a Nacional y matarlo de contra? Claro, sí, yo saldría a buscar el tercer gol, cosa de tratar de asegurar ya el pasaje a la próxima serie, ¿no? ¿Y usted? Y yo mitad y mitad, yo no salgo a lo loco. Se cuida el tercero. Yo no salgo a lo loco. Pará, pará que se viene el bolso, pará que se viene el bolso. Saca al mono Pereira. Digo, no salgo a lo loco, lo espero, pero tampoco me regalo y solamente pienso en defender. Acá se viene Nacional, la Peñarol. ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol, Bergesio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Apareció el toro Gonzalo Bergesio para hacerlo más pasable, más digerible a esta derrota como local. Minuto 49, el toro Gonzalo Bergesio, 2 a 1. Una mala salida del mono Pereira, allí la dejó corta, la robó Nacional por intermedio Carvallo. Carvallo hace el centro y salta de espalda, como quien dice el cordobés Gonzalo Bergesio, y la coloca contra un ángulo, no tuvo nada que hacer el Kevin Dabson. Pone el 2 a 1 y suspenso en este partido. Y maquilló el resultado, o maquilla el resultado, este gol de Gonzalo Bergesio. El segundo gol de Bergesio en la historia clásica, o en su historia clásica. El segundo que también es de cabeza. Y ahora sí, Nacional va con vida al campeón del siglo, sabiendo que el resultado no es un resultado que lo deja afuera. Gracias por ver el video.